No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí De esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Y siempre serás mi amigo No importa nada más Si vives serás mi amigo Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, te podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar No estaría en los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loca que me pongo si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar No estaría en los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito igual que no me derrumbaría Si me dejaras de amar Serías una herida mortal Por eso mi amor Hasta el fin del mundo iría a buscar De ti nada me puede separar Te usaría en los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo No a mí Esos 4 '